Me despido, adiós, pero en mi rostro se refleja una sonrisa ¿Qué será? ¿Quién me dolió? Bajaste de esa nube, mi negro aterriza Tú no ves que yo soy exclusividad, que yo tengo variedad No sé si no fuera así, entonces pregúntale a tus amistades Yo me la he testido, suerte por los portales Y ahora ya pasó tu tiempo, así que dale Oh, 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 oh I'm sorry, oh, 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 oh I'm sorry, oh, 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 oh Está bien ya, de nada está malo, tú lo que tienes que morder Sé que te ves flotar, tú no te cansas de inflar Te quise pa' mí, es que no te quiero ver No es de nosotros que toquen el ayer Conmigo nunca fui tan fiel Ahora es que entendí que no estoy a mi nivel Ay, que jamás va por ahí, difamando de ti Y te lo haces arriba en mí, que te veo ahí, ahí, arriba de tu tío Ah, 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 ah Pa' allí, pa' allí, pa' allí Ah, 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 ah Tiempo a ti Oh, 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 oh Tan sorry Oh, 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 oh Es que un mío Andaba por ahí, difamando de mí Que así soy asado Que así soy así Que yo estoy de cara contigo Es que un mío Nada pasó, que sucedió Tan sorry Ah, que tú te pensaste Que sin ti ni vos es el igual Que ese coño es pita, oh, oh Ponte esta hora, ponte no hay que aguantar Que cae Y te lo haces arriba en mí Y te lo haces arriba en mí Y mi yo estoy parado con la eternidad Porque lo caminé por ahí, por ahí, por ahí Por ahí Oh, 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 oh Ay, te quema Ansari Ah, 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 ah Tiempo a ti Ah, 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 ah Te llamo Ansari Ah, 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 ah Es que un mí Ah, 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 ah Tien Ernesto Loza Fernando Debeis Michelito Boutis Ay, que body Ven, por ti Ven, booty Kimmy, yo estoy par neto Toy Anita No te quedes sin que talo chiquitito Sé que talo chiquitica Ah Ah Oh, 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 oh Ah Ah